Por parte de Cerrito la está pidiendo Batista, Batista juega de primera tensión que desbordan, raya de fondo, mete en el centro al área, rechaza a Bellavista. Y balón queda flotando para Angelo Rodríguez, intenta pelear este balón Esteban, recupera nuevamente otra vez Cerrito, va tocando por barra de izquierda, intenta pisar y controlar el futbolista Cajes, Cajes retrasede, juega más atrás todavía para Cuello, Cuello para el mono Soto que mete el pelotón, se la buscará Esteban de Silva, termina rechazando Bellavista, bola que va para el coparesco Martín González contra el primer marcador central, Casi termina regalando la pelota, casi no, la regaló Federico Rodríguez, juega hacia la banda, pelota que va bien abierta para Angelo Rodríguez, se viene al rayo, en cara a posiciones de Angelo Rodríguez, el centro, el cabezazo, ¡Gol! 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 De Bellavista, que termina encontrando la pelota con el segundo paro tras el centro de Angelo Rodríguez, para que la conecten y la manden a guardar, lentamente entró con suspenso Cerrito de una eternidad en sacarla, y eso generó que en el centro terminaron un gol que marque que el papá le está ganando los 27 minutos, Bellavista saca chapa en el resultado, Bellavista empieza a crecer en el campeonato, crece también la confianza de Kralos Grosmuller, y crece también la confianza de un goleador, de Pablo Oliveira que la manda a guardar, Bellavista a los 27 minutos le ganan a Cero Cerrito, aquí en el trócoli, el papá, hoy más que nunca en Pascuas, con bendición de gol por Pablo Oliveira. Golazo de Bellavista, cuando era mucho más en partido, una pelota al segundo palo por parte de Angelo Rodríguez, que ha sido clarísimo para el papal, ataca de buena forma contra el cuerpo del arquero Rodríguez, Pablo Oliveira que la cambia de cabeza al segundo palo, le da la victoria parcial en el primer tiempo al papal, que busca que era más en el partido y que encuentra el resultado. Sport 8.90 más, mucho más. Acaban tocando el balón en profundidad, intenta desbordar Barán, Barán con el cambio de frente, esférico para Angelo Rodríguez, invadela y Angelo sigue con la pelota Rodríguez, va a meter en el centro buscándolo a Federico, el cabezazo, el arquero rebote, Barán, gol, gol, de Bellavista, Agustín Barán, pero la defensa de Cerrito, la verdad un desastre, esta pelota aprovechó Bellavista, todo el terreno libre, como si estuviese simplemente en el Prado, paseando ahí por el Botánico, bueno, ahí termina encontrando el gol Barán, que termina empujando el rebote del arquero Rodrigo Rodríguez, Bellavista encuentra el segundo tanto en el marcador, se va a quedar con la victoria, no tengo dudas, Barán empuja la pelota y la manda a guardar, Bellavista 2, Cerrito 0. Contraataque letal de Bellavista, es Agustín Barán quien filtra una muy buena pelota, de izquierda a derecha, para el centro de Angelo Rodríguez, cabecea un remate potente, pariental derecho por parte de Ferrico Rodríguez, al primer palo del arquero Rodríguez, en el rebote es cómplice de una definición, y un remate letal de Agustín Barán, que pone el 2 a 0 de Bellavista sobre Cerrito. Sport 890 Más, mucho más.